Por primera vez desde que Meghan Markle se convirtiera en una más en la casa real británica, ella y su cuñada Kate Middleton han hecho una salida pública, juntas en la final de Wimbledon acaparando todos los objetivos y miradas. Como era de esperar, todos estaban expectantes para ver sus looks y, como no, compararlos. Un auténtico duelo de estilo y belleza que ellas han ignorado al mostrarse de lo más amigables y felices como espectadoras del tenis. Aunque las habíamos visto juntas en eventos junto a sus maridos, los príncipes Harry y William, esta es la primera ocasión que se divierten en público sin esposos ni hijos. Quien luce mejor de las dos, ambos iconos de la moda parecían haber coordinado sus conjuntos antes de salir de casa. Para la ocasión, la duquesa de Sussex luculló una veraniega camisa azul y blanca de Ralph Lauren conjuntada con unos pantalones anchos color crema. Ideal para este evento al aire libre. Suscríbete a nuestro boletín por su parte. La duquesa de Cambridge se inclinó por un sencillo vestido blanco con estampado de lunares que dibujaba su silueta a la perfección. Antes del partido, ambas pasaron a saludar a las jugadoras y charlaron con los recogepelotas con quienes intercambiaron risas y bromas antes del icónico torneo. Una vez compartidos estos momentos de apoyo y ánimo con las competidoras se dirigieron a sus asientos en la zona exclusiva para los invitados de su categoría para disfrutar del maravilloso espectáculo. Allí las vimos animar y emocionarse en cada juego en el que participaban Angelique Kerber y Serena Williams, gran amiga de Meghan. Se conocieron en la Super Bowl de Miami, en 2010 y se llevaron de maravilla desde el primer momento. La tenista incluso se refirió a ella en una entrevista en Vanity Fair, donde dijo de Meghan, su personalidad brilla, así lo ha demostrado en esta nueva prueba junto a su cuñada en la que estuvo más que a la altura. ¡Suscríbete al canal!